Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que por aquí nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. A mí me encanta ser organizada y tener todo mi espacio muy limpio, muy bonito. Organizara nos trae una oferta súper novedosa. Organizara es una empresa que se dedica a transformar espacios a través del orden. Esto lo estamos haciendo en la ciudad de Medellín hace cuatro años, que empezó este emprendimiento, que hoy es una gran empresa, que nos ha llevado también la necesidad del mismo cliente a sacar una línea de organizadores con nuestra marca. Tenemos organizadores para todos los espacios del hogar, para el becer, la cocina, el baño, la cena, el cuarto útil. Aparte de que el orden es importante y necesario, el organizador complementa el orden, ya que al darle un lugar a las cosas necesitamos que se conserven organizadas y el organizador nos va a facilitar ese proceso. Cada ocho días saco un espacio para organizar mi becer, pero nunca se conserva organizado. El primer paso realmente es hacer un descarte consciente. Tener en el becer lo que necesitamos, lo que lucimos hoy, lo que sirve para vestir esa persona que somos hoy, sin recuerdos, sin remordimientos, no guardando la ropa, que me serví hace dos años con la esperanza de que me sirva en un año. No, vamos a tener realmente lo que necesitamos. Los organizadores nos solucionan el orden en el espacio. Las técnicas de doblado nos facilitan también poder ver las cosas fácilmente. Desde pequeña conocí la orden, me enamoré de él y se volvió como un propósito de vida. Y claramente no nos pueden faltar nuestras ofertas gastronómicas porque a mí me encanta conocer nuevos lugares y más que eso, probar nueva comida. Vamos a conocer un restaurante en Parques del Río. La Ribera está pensada en un lugar muy descomplicado, muy particular por la música. Somos muy caribeños, somos muy tranquilos, muy relajados. No tenemos ningún tipo de protocolos. Tenemos varios tipos de comida. La idea es que sea muy descomplicada compartir. Tenemos comida típica colombiana como unas empanaditas de entrada, unas papas, cochinas, que las llamamos así porque son papas, queso, bullet pork. Tenemos además sándwiches de paletero. Tenemos una hamburguesa clásica muy deliciosa. Tenemos sangrías, tenemos todo tipo de destilados. La decoración está muy enfocada al típico salcero de los 70. Digamos que eso lo tomamos como referente para que nos diera un tono muy alegre, colores muy vivos. Vamos con una luz también tenue, muy amañadora para una cervecita, escuchando Héctor Lavó o una sangría con la sonora matancera, porque eso somos, somos alegría, somos color y somos sabor. Sigan conectados con toda la programación de Telma de Jean. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!